Abajo usualmente se hacía con guarumo o se hacía con lodo. En este caso me enamoré del bambú y lo hice con bambú. Es algo como se habría visto con vara, pero en este caso con material de bambú. ¿Y el clima cómo se maneja aquí? El clima es mucho más fresco por el tipo de diseño y por las alturas. Esta casa tiene 8 metros de altura. ¿Y en invierno cuando llueve? En invierno no se escucha la bulla de la lluvia y es un poco más tibia que lo que sería una casa normal de piedra. ¿Y no infiltra? No, nunca tocotea eso. Para conocer esta linda casa, danos la dirección para venir acá. Estamos aquí en la comarca Caña Blanca, en el Rosario Carazo. Pregunten en el vivero Nambume o donde vivía Don Concho el Curandero, que es mi papá. ¿Y cómo te encuentran en redes sociales? Nos pueden encontrar como vivero Nambume en Instagram y en Facebook. Vivero Nambume, ya saben amigos y amigas.